Ha sido maravilloso y está siendo maravilloso. Hay que pensar y no hay que olvidar nunca las raíces. Todos hemos pasado por este fútbol en alguna ocasión. Entonces, el volver a los orígenes siempre tiene un sabor especial, claramente. Es que cuando te crees que lo ha aprendido todo, cuando te crees que lo sabes todo, el bajar al barro es una medicina maravillosa. Es una experiencia que se la recomiendo a todos los que hemos pasado por aquí y hemos llegado a la élite. De vez en cuando remangarte y volver a chapotear en un charco de un campo de fútbol es una medicina maravillosa. Pues mira, es una experiencia que no había hecho anteriormente, que como tú bien decías, normalmente me suelo fajar siempre en el chiringuito como un tertuliano más. Y esta experiencia, pues al principio no sabía qué sensaciones me iba a deparar, pero las sensaciones han sido todas positivas y espero que les haya gustado al público y que les guste a la gente. Claro, si nos traemos futbolistas de fuera y nos traemos gente de fuera, esto pierde la esencia de lo que es el Maribáñez Fútbol Club. Y evidentemente queremos al Maribáñez desde el primero al último. Queremos a los 1.007 habitantes de Maribáñez empujando detrás del equipo. Y si me traigo a ex futbolistas de élite o me traigo a un futbolista, a tres futbolistas de Madrid y dos de Sevilla Capital, deja de ser el Maribáñez para ser el Cristóbal Soria Fútbol Club. Y no era ni mucho menos el objetivo. El objetivo era la esencia, las raíces del Maribáñez, como es lo que hemos intentado transmitir desde el minuto uno. No, no, no. Todo es real. Aquí no se le ha dicho absolutamente a nadie, se le ha dicho qué es lo que tiene que decir en cada momento. Ni yo mismo sé cómo se van a suceder las situaciones. Imagínate que hay un futbolista que se va a una despedida de soltero, que me lo traigo, que juega y que hace el penalti por el cual perdemos. Es imposible de guionizar, imposible de cuadrar, imposible de saber qué va a suceder. Y esas cosas son las que pasan en Maribáñez. Pues mira, no lo sé, yo tengo una ilusión, claramente, que es que le guste a la gente. Me encantaría entrar en el salón de casa de todo el que quiera verlo, de todo el que quiera disfrutar. Y como habéis visto, las sonrisas y las lágrimas también y los sentimientos están a flor de piel y mi objetivo es sacarle una sonrisa a todo el que lo vea. Ese es mi objetivo fundamental. ¿Y por qué no? Yo creo que hay que darle naturalidad a las cosas, hay que eso, dar naturalidad a las cosas. Yo quiero y voy a seguir en el chiringuito y este proyecto del Maribáñez me hace muchísima ilusión y espero y deseo seguir compatibilizándolo durante mucho tiempo.